¿Qué dices el cojío? ¿Cómo tú por aquí, mamonada? ¿Qué pasa, Luis, tío? Pues nada, guillo. Aquí venimos a ver si tienes un huequito para hacerme en el micro. Yo, 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 relájate que viene un blanco. ¿Qué te pasa? Cuéntame, venga. Pues la verdad que sí, tío, que tengo un día un poquito... Harto ya de puñaladas traperas, de esperas, de personas que dicen que llaman mucho y nunca quedan. 24 primaveras llevo en mi carrera. Tengo en incertidumbre el destino que me ampara. Cuando muera, solo seré ceniza quemada. En vida la convierto yo en cada calada. ¿Quién conoce la verdad de la gran mentira? No existe la ley para todo aquel que conspira. ¿A qué aspiras cuando la llama se apaga? ¿Cuántos comentarios o cenos a diario te tragas? ¿Quién recoge las migas de la clase alta? El alcalde come en restaurantes con nuestras multas. ¿Por qué el pueblo no protesta? ¿Por qué el poder engorda a base de nuestro néctar? Tanto ladrón aprovechándose de la gente honesta. Organizadores de suicidios colectivos formando sexas. ¿Han dejado tirado como una rata? Si cree que el mundo se mueve por plata. Si te sueltan las cuerdas que te atan. Letras de la casa, crianza de gran reserva. ¿Han dejado tirado como una rata? ¿Crees que el mundo se mueve por plata? Si te sueltan las cuerdas que te atan. Letras de la casa, crianza de gran reserva. Yo también nací con don, soy un pendón, don. Lo hizo clavón, ahora amarrate el cinturón. Me conocen por ladrón, sí, sí, lambón. Cree el hijo de puta que todos son de su condición. Yo he robado de chicos kinder buenos como todo. Aprender la ley a palos sin jarabe, bro. Del camino salgo y me está costando sudor. ¿Por qué no? Ahora voy con vos. No me cuentes cuentos manejando mi pensión. Será memo el tío que se cree lo de la flor. Florecente como el camisón del director. Directo y sin rencor. Yo me hice con clones de tu abuelo y de tus dones. En mis mansiones no sonarán tus canciones. De mis bombones, estos probarán sin opciones. Yo vivo pa'l rap y no pa' raras ambiciones. De tanto ponerme ciego he desarrollado el olfato. Y no gusto, tacto, pacto. Es lo mismo que hacer un trato con el diablo. Sé de lo que hablo. Si no, pregúntale a quien quiera. Sé manejarme en los vocablos. Equilibrando sensaciones, acciones, composiciones. Evaluar conversaciones, fusiones para bocones. Decisiones, obsesiones, terminaste a los cojones. La Jumarea, récord cogido, Luis Oclavone.